La controversial chica del clima de Monterrey, Janet García, no para de conquistar a fans alrededor del mundo, pues su belleza ha tocado otras latitudes y ha sido muy bien aceptada, y aunque ella trata de complacer a sus admiradores con sensuales imágenes en sus redes sociales, esta vez se excedió. En Instagram, la guapa conductora publicó una selfie que lejos de poner atención en lo hermosa que se ve, los usuarios rápido desviaron la mirada a su poderosa retaguardia. Su característico atributo, al mero estilo Kardashian, le robó toda la atención, ya que llevaba puesto un short tan entallado que le deformó el trasero. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.